¿Alguna vez has sentido un susurro dentro de ti, como si una fuerza invisible estuviera guiándote hacia algo desconocido pero profundamente familiar? Esa sensación de que algo más allá de tu comprensión consciente está actuando en tu vida no es sólo un pensamiento pasajero ni una intuición momentánea. Es la manifestación de tu yo superior, esa parte más elevada y sabia de ti que está profundamente conectada con las fuerzas cósmicas, con la verdad universal y con una fuente de sabiduría que va más allá de la lógica y el análisis racional. El yo superior no es algo que puedas ver o tocar, pero está presente en cada momento, guiándote a través de señales sutiles, intuiciones, corazonadas y esos momentos en los que simplemente sabes que algo es cierto, aunque no puedas explicarlo con palabras. A menudo, ignoramos estas señales porque estamos demasiado ocupados en nuestras rutinas diarias, absorbidos por el ruido del mundo exterior. Sin embargo, si comenzamos a prestar atención y a abrirnos a la posibilidad de que estas señales sean reales, podemos experimentar una profunda transformación en nuestras vidas. Imagina por un momento que tienes una brújula interna, una guía que siempre sabe que es lo mejor para ti, incluso cuando tú no lo sabes conscientemente. Esa brújula es tu yo superior, una parte de ti que tiene acceso a una perspectiva más amplia y que está alineada con el propósito más elevado de tu vida. A medida que comenzamos a sintonizarnos con esta guía, descubrimos que nuestras decisiones se vuelven más claras, nuestras relaciones más significativas y nuestra vida más alineada con quien realmente somos. Es probable que ya hayas experimentado las señales de tu yo superior en más de una ocasión, aunque quizás no las hayas reconocido como tales. ¿Alguna vez has tenido una sensación inexplicable de que algo no estaba bien, incluso cuando todo parecía estar bien en la superficie? ¿O tal vez has sentido un impulso repentino de hacer algo diferente, como tomar una ruta distinta al trabajo, solo para descubrir más tarde que esa decisión te llevó a un encuentro fortuito o te ayudó a evitar un obstáculo? Estos momentos no son simples coincidencias. Son manifestaciones de tu yo superior, que te guían el camino que debes seguir. Este guión no trata solo de explicar qué es el yo superior o cómo funciona, sino de invitarte a un viaje de autodescubrimiento en el que aprenderás a reconocer las señales que constantemente te rodean, mostrándote el camino hacia una vida más plena, más consciente y más alineada con tu verdadero propósito. A lo largo de este proceso, desentrañaremos los misterios de estas señales, exploraremos cómo se manifiestan en tu vida diaria y cómo puedes comenzar a prestarles atención para que te guíen hacia una mayor comprensión de ti mismo y del universo. El concepto del yo superior ha sido explorado en diversas tradiciones espirituales y filosóficas a lo largo de la historia. En muchas culturas antiguas, se creía que cada individuo estaba conectado con una fuente divina o universal de sabiduría que les ofrecía orientación en tiempos de necesidad. En los textos védicos, por ejemplo, se habla del Atman, la esencia inmortal de cada ser, que está en contacto directo con Brahman, la realidad última. En las tradiciones místicas occidentales, se menciona el yo superior como una manifestación del alma que está alineada con el conocimiento divino. Sin importar cómo se le llame, la idea central es la misma. Existe una parte de ti que no está limitada por el tiempo, el espacio ni las preocupaciones mundanas. Una parte que está profundamente conectada con el todo y que tiene acceso a una sabiduría infinita. En la vida diaria, nuestro yo superior se manifiesta a través de señales sutiles. Estas señales no son siempre obvias y a menudo pueden parecer insignificantes si no estamos prestando atención. Sin embargo, si comenzamos a cultivar una mayor conciencia, podemos ver que estas señales están presentes en todas partes, guiándonos hacia las decisiones que mejor se alinean con nuestro propósito. Uno de los principales canales a través del cual el yo superior se comunica con nosotros es la intuición. La intuición es esa sensación inexplicable que te dice que algo es cierto o que algo va a suceder, aunque no puedas explicarlo con palabras o pruebas tangibles. Tal vez hayas experimentado esa sensación cuando conociste a alguien por primera vez y supiste de inmediato que esa persona jugaría un papel importante en tu vida o cuando sentiste que debías tomar una decisión arriesgada, aunque no tenía sentido en ese momento, y luego resultó ser la mejor opción que podías haber tomado. La intuición no es una emoción impulsiva ni un pensamiento racional. Es más bien un conocimiento profundo que surge desde lo más interno de tu ser y que a menudo va en contra de lo que parece lógico. A diferencia del miedo o la ansiedad, que son reacciones basadas en experiencias pasadas o condicionamientos, la intuición es una señal clara y tranquila que te empuja suavemente hacia una dirección específica. Aprender a confiar en esta intuición es clave para conectar con tu yo superior, porque es a través de este canal que recibes las directrices más claras sobre los pasos que debes dar en tu vida. Otro canal importante de comunicación con el yo superior son los sueños. Los sueños han sido considerados durante mucho tiempo como un portal hacia el subconsciente y el inconsciente colectivo, donde residen verdades profundas que no siempre están disponibles para nuestra mente consciente. En muchas culturas, los sueños son vistos como mensajes divinos o proféticos, y hay una razón para ello. Cuando dormimos, nuestra mente consciente se apaga, y esto permite que el yo superior nos envíe mensajes sin las barreras del pensamiento racional o el ego. Los sueños a menudo contienen símbolos y metáforas que pueden ser difíciles de interpretar a primera vista, pero si los observamos con atención, podemos descubrir que tienen un significado profundo. Un sueño recurrente, por ejemplo, puede estar indicándote que hay algo en tu vida que necesitas ser abordado. Quizás estás soñando con una casa antigua que siempre aparece en tus sueños. Esa casa puede representar un aspecto de ti mismo que has estado ignorando o una situación del pasado que no has resuelto completamente. Para algunas personas, los sueños pueden ofrecer una guía muy clara sobre qué decisiones deben tomar. Recuerdo la historia de una mujer que durante meses tuvo un sueño recurrente en el que se veía a sí misma trabajando en un lugar diferente al que estaba en ese momento. Al principio, no le dio mucha importancia, pero a medida que el sueño se repetía, comenzó a preguntarse si había algo más profundo en juego. Después de reflexionar sobre el significado del sueño, decidió hacer un cambio radical en su vida profesional, y encontró una nueva carrera que le brindó una satisfacción mucho mayor que la que había tenido en su trabajo anterior. En este caso, el yo superior se comunicó a través del sueño, mostrándole una dirección que su mente consciente no había considerado antes. Sincronías es otro fenómeno que a menudo se asocia con el yo superior. Las sincronías son esas coincidencias sorprendentes que parecen demasiado perfectas para ser solo fruto del azar. Tal vez has estado pensando en una persona que no has visto en años, y al día siguiente te encuentras con ella en la calle. O tal vez has estado buscando respuestas a una pregunta importante, y de repente ves un anuncio o escuchas una conversación que te ofrece la solución que necesitabas. Estas coincidencias no son simples casualidades, son señales del universo que te están guiando en el camino correcto. Las sincronías ocurren cuando estamos alineados con el flujo del universo, cuando nuestras acciones y pensamientos están en armonía con nuestro propósito más elevado. Estas coincidencias no son azarosas, sino que son manifestaciones de la energía que hemos estado emitiendo y que el universo nos devuelve de manera tangible. Si aprendes a prestar atención a estas sincronías, descubrirás que son una forma poderosa de comunicación entre tu yo superior y el universo. Otro canal de comunicación son esos impulsos inexplicables que a veces sentimos. Tal vez has sentido un deseo repentino de hacer algo fuera de lo común, como cambiar tu ruta diaria o llamar a alguien que no has visto en mucho tiempo. Estos impulsos no son decisiones racionales, sino más bien empujes sutiles que provienen de un lugar más profundo. Si sigues estos impulsos, a menudo descubrirás que te llevan hacia experiencias o personas que tienen un impacto significativo en tu vida. Por ejemplo, podrías sentir de repente la necesidad de visitar un lugar que no habías considerado antes. Puede que no sepas por qué sientes ese impulso, pero decides seguirlo. Al llegar allí, te encuentras con una persona que te ofrece una oportunidad inesperada o descubres algo que cambia la forma en que ves una situación. Estos impulsos no son aleatorios, son el yo superior guiándote hacia algo que necesitas experimentar o aprender. En la vida diaria, podemos recibir señales de nuestro yo superior de maneras que parecen insignificantes, pero que tienen un significado profundo. Podrías sentirte atraído hacia un libro específico en una librería, solo para descubrir que contiene una enseñanza que necesitabas escuchar en ese momento. O podrías estar escuchando una canción en la radio y sentir que sus palabras resuenan profundamente con algo que estás viviendo en ese momento. Estas pequeñas señales están constantemente presentes en nuestras vidas, pero a menudo las pasamos por alto porque estamos demasiado ocupados o distraídos para notarlas. El yo superior también puede manifestarse en esos momentos de creatividad repentina. Tal vez has experimentado una oleada de inspiración que te llevó a escribir, pintar o crear algo sin esfuerzo consciente. Estas explosiones creativas no provienen de la mente racional, sino de un lugar más profundo y conectado con el universo. Cuando te entregas a la creatividad, te abres a la posibilidad de que el yo superior se exprese a través de ti. Los artistas, escritores y músicos a menudo hablan de momentos en los que las ideas parecían fluir a través de ellos sin esfuerzo, como si fueran meros canales para algo más grande que ellos mismos. En esos momentos, el yo superior está tomando el control, guiándolos hacia la creación de algo que no solo es significativo para ellos, sino también para los demás. Finalmente, el yo superior puede manifestarse cuando experimentamos un cambio de energía repentino. Tal vez has sentido un cambio inexplicable en tu estado de ánimo, como una oleada de alegría sin razón aparente o una sensación de tristeza que parece venir de la nada. Estos cambios de energía pueden ser señales de que tu yo superior está tratando de decirte algo. Puede que estés absorbiendo la energía de las personas que te rodean o que estés experimentando un cambio interno que aún no has reconocido conscientemente. A veces, el yo superior nos guía hacia situaciones o personas que desafían nuestra comprensión actual del mundo. Puede que te sientas atraído hacia algo que parece ilógico o fuera de lugar en tu vida, pero que, de alguna manera, resuena profundamente contigo. Estas atracciones inexplicables son el yo superior mostrándote un camino hacia una nueva comprensión, un nuevo desafío o una oportunidad para crecer. Conectar con tu yo superior no es algo que suceda de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere paciencia, atención y la disposición a escuchar lo que tu interior tiene que decirte, incluso cuando no tiene sentido lógico. Sin embargo, a medida que comienzas a prestar más atención a estas señales, descubrirás que tu vida se vuelve más fluida y alineada con lo que realmente deseas. Imagínate vivir una vida en la que cada decisión que tomas está guiada por una sabiduría superior, una vida en la que confías plenamente en que estás en el camino correcto, incluso cuando no puedes ver el resultado final. Cuando aprendes a conectarte con tu yo superior y a seguir sus señales, te das cuenta de que cada paso que das tiene un propósito y que, aunque el camino pueda ser incierto, siempre estás siendo guiado hacia lo que es mejor para ti. La historia de Clara es un ejemplo perfecto de cómo conectar con el yo superior puede transformar radicalmente tu vida. Clara había estado trabajando en una empresa durante años, pero siempre había sentido que algo faltaba. No estaba infeliz, pero había una parte de ella que sabía que no estaba viviendo su propósito verdadero. A lo largo de varios meses, Clara comenzó a notar señales sutiles, sueños recurrentes, coincidencias inesperadas y una sensación persistente de que necesitaba hacer un cambio. Aunque tenía miedo, decidió confiar en estas señales y tomó la decisión de dejar su trabajo y seguir una nueva carrera que le apasionaba. Hoy, Clara vive una vida que jamás habría imaginado posible, una vida que está profundamente alineada con su verdadero ser. Como Clara, todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas y aprendemos a prestar atención a las señales del yo superior. Estas señales no siempre serán claras o fáciles de seguir, pero si confías en ellas y te permite ser guiado, descubrirás que estás siendo conducido hacia una vida más auténtica, más plena y más significativa. El primer paso para conectarte con tu yo superior es crear espacio en tu vida para la quietud y la reflexión. El mundo moderno está lleno de distracciones y es fácil perderse en el ruido constante. Sin embargo, para escuchar las señales de tu yo superior, necesitas aprender a silenciar ese ruido y a sintonizarte con tu interior. Una de las formas más efectivas de hacer esto es a través de la meditación. La meditación no sólo calma la mente, sino que también te permite conectarte con tu yo superior de una manera profunda. No necesitas ser un experto en meditación para comenzar. Con sólo unos minutos al día de respiración consciente y silencio, puedes empezar a notar las señales más sutiles que tu yo superior te está enviando. Llevar un diario también puede ser una herramienta poderosa. Escribe tus pensamientos, intuiciones, sueños y cualquier coincidencia que experimentes. Con el tiempo, comenzarás a ver patrones que quizás no habías notado antes. Estos patrones pueden ofrecerte pistas valiosas sobre las señales que estás recibiendo y sobre las decisiones que necesitas tomar. Confía en que las señales de tu yo superior están siempre presentes, incluso cuando no las entiendes por completo. A medida que te vuelvas más consciente de estas señales y más receptivo a ellas, descubrirás que tu vida comienza a cambiar de maneras profundas y significativas. Tu yo superior está siempre contigo, guiándote, protegiéndote y mostrándote el camino hacia tu verdadero propósito. Aprender a escuchar y a seguir las señales que te envía es un proceso de autodescubrimiento, crecimiento y transformación. A medida que comienzas a prestar más atención a estas señales, descubrirás que la vida se vuelve más rica, más significativa y más alineada con lo que realmente deseas. Recuerda que no siempre entenderás las señales de inmediato. A veces, el yo superior te llevará en direcciones que no tienen sentido en el momento, pero si confías en el proceso, verás que todo cobra sentido con el tiempo. Las señales de tu yo superior son el mapa que te guiará hacia tu destino más elevado y están ahí, esperando que las reconozcas y las sigas. Hoy es el momento perfecto para comenzar a prestar más atención a esas señales. Escucha a tu intuición, sigue los impulsos inexplicables y mantente abierto a las coincidencias.